La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, anunció que para la próxima semana está programado el seminario Taller de Actualización en Piscicultura, evento a cumplirse el lunes 21 y martes 22 de mayo en el Auditorio de Sintra Municipal. La convocatoria se ha hecho con buena antelación, es de todos los corregimientos, especialmente el corregimiento del centro donde están las tres organizaciones de piscicultores, una la corregimiento de la fortuna y la otra el corregimiento del llanito. Igualmente hay muchos pescadores artesanales que en este momento están viendo la piscicultura como una nueva oportunidad productiva y también ellos están convocados a participar y comunidad en general que quiera conocer sobre la piscicultura pues pueden asistir a esta masiva convocatoria. Entidades del orden nacional, departamental y local dedicadas al sector de la piscicultura organizan la jornada de capacitación que se realizará desde las 8 de la mañana. Los conferencistas vienen por parte de la Autoridad Nacional de Pesca y Agricultura en Colombia, la UNA, ellos son autoridad de la pesca y son ellos quienes vienen a formarnos, a ilustrarnos sobre la nueva tendencia de la piscicultura, las nuevas explotaciones, las nuevas tendencias en cultivos como la geomembrana, el sistema bioflow y así igualmente muchas cosas nuevas que vamos a conocer. Y que hace necesario que los piscicultores conozcan estas nuevas técnicas para mejorar sus explotaciones piscícolas. Alrededor de 80 piscicultores de la región han confirmado su participación en el seminario teórico práctico. Convocatoria abierta a todo el sector de la piscicultura en Barranca Bermeja, un evento organizado por la Gobernación de Santander, la Alcaldía Municipal a través de la UMATA, la Agencia de Desarrollo Rural, la Piscicula San Silvestre, que se vincularon a este importante evento para que los piscicultores en Barranca Bermeja puedan conocer todo lo que es el manejo técnico de la piscicultura, como otra de las bases tanto teóricas como las bases prácticas del desarrollo y la explotación piscícola. Expertos nacionales de la Autoridad de Pesca y Acuicultura serán los encargados de socializar las nuevas técnicas y explotaciones para mejorar sus producciones piscícolas.